Rafa, un jugador que por cierto a mí me sorprendió siempre que no estuviera en este proceso olímpico porque fue una de las figuras del mundial donde México llega hasta las semisinales del mundial sub-20 es Tofic Wark, jugador de estudiantes que se fue al español Pues que no juega Legazpi Y ya el español ve y ya estuvo presentado Bueno, pero los que se fueron a Europa de ese proceso, Rivera, Wark y Dávila, borrados Borrados, bueno, pues que no juegan Pero bueno, lo han presentado a Tofic Wark como nuevo jugador de los Tigres Ojalá explote, ojalá tenga minutos